¡Vamos a llegarle! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Pila, Elkin! ¡Pila, Elkin! ¡Dale, Pipe! ¡Dale, Pipe! ¡Dale, Pipe! ¡Vamos, Elkin! Ahí está el 2 y el 3. ¡2 y el 3! ¡Vamos! ¡Vamos ahí a la rueda de Michael! ¡Vamos! ¡Dale, Pipe! ¡Recuperen ahí! ¡Recuperen ahí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tira uno! ¡Tira uno! ¡Vamos, Michael! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, dale! ¡Vamos! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Mira para atrás, papi! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Vamos a sacarla! ¡Vamos! 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 ¡Háganle, Pipe! ¡Háganle! ¡Háganle! ¡Pila, Pipe! ¡Dale, Pipe! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, ahí! ¡Vamos a la rueda de Michael! ¡Vamos! 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 ¡Vamos que se fue! ¡Vamos! 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 ¡Eso! ¡Vamos! 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 que van a llegar regúlese regúlese entonces regúlese que va a rueda vamos mira que salió le salió le salió vamos tira uno tira uno tira uno vamos mira que se descanso vamos dale Pipe dale Pipe cálcanos dale ahí Pipe con todo con todo vamos vamos se fue se fue vamos píralos aquí dale 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 Pipe ojo agarray todo agarray todo agarray todo agarray todo vamos vamos tíralos se la Pipe que no sabe ya claro Pipe bueno buenas ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!